Se ha producido una colisión entre un autobús y una furgoneta. En el autobús iban el conductor y dos pasajeros, y en la furgoneta iban cuatro ocupantes, conductor, una mujer y los dos niños. En principio, la paciente que ha sufrido mayor impacto ha sido la mujer, la madre de los niños, que iba en la furgoneta, que sufre un traumatismo craneal severo. En principio, su estado ha sido grave, incluso se ha quedado un poco atrapada, ha tenido que ser rescatada por bomberos. Los dos niños, de diez años, uno y de ocho, ella, están bien. Quizás la niña tiene un traumatismo torácico y un traumatismo lumbar, que nos preocupa un poquito más, y los hemos llevado con previsto hospitalario al hospital Niño Jesús. Y de los tres ocupantes del autobús, nada que decir, ni el conductor ni los dos pasajeros, que eran un padre y una niña de siete años, han sufrido ningún tipo de lesión. Si bien es cierto que, para hacer un análisis un poquito más detenido, más sentado, nos hemos llevado al padre y a la hija al hospital 12 de octubre, pero con un buen pronóstico.